Hola amigos, buenos días. Hoy les vengo a presentar la estrategia que estoy siguiendo o que voy a seguir para Steemit en la forma de ganar Steempower y poder incrementar mi poder de votación y mi poder de incrementar ganancias más rápidamente. Les quiero compartir para que todos tengamos la misma oportunidad. Estamos trabajando en equipo y la idea es que entre todos tengamos ese poder de dar votación alto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en estos momentos? Primero voy a explicarles qué significa el Steempower, qué es el Steem y el Steemdower. Son tres formas de calificación de monedas que vamos a ver dentro de la red social Steeming. Entonces, ¿qué es el Steem? El Steem es el símbolo de la moneda líquida base de la plataforma. Puede ser alimentado por el Steempower, negociado por Steemdólar y transferido a otras cuentas. Este es el token, es decir, es la criptomoneda que va a ser utilizada en el exterior también para comprar y para cambiarlo por Bitcoin. ¿Correcto? U otra criptodivisa que ustedes estén manejando. El Steempower es una medida de influencia que un usuario tiene en la red Steem. Cuanto más Steempower tenga un usuario, más puede influir en el valor de los bots y comentarios. Steempower es menos líquido. Si un usuario desea poseer Steempower, recibirán distribuciones iguales semanarias del Steem durante un periodo de 13 semanas. ¿Qué es esto en pocas palabras? El Steempower es el poder de voto que tenemos cada uno para nuestros comentarios, para las publicaciones de otras personas. Eso es, básicamente. Empezamos con un Steempower demasiado bajo y la idea es ir aumentándolo para que cada vez nuestros votos, nuestras valoraciones tengan mayor peso y valor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Esa es la estrategia que vamos a compartir el día de hoy. El SteemDollar son las fichas que vamos a recibir internamente dentro de la web, dentro de la red social, Steem. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recibimos SteemDollar y esto lo podemos cambiar por Steem. Y el Steem lo podemos cambiar por Steempower para incrementar nuestro valor. Entonces, ¿cómo obtenemos Steempower? Una forma de obtener Steempower es, como lo dice aquí, es cambiarlo por Steem dentro de nuestra billetera o comprarlo. Si no tenemos Steem, ¿verdad? Lo podemos comprar a través de Bitcoin, Ethereum o Bishare. Aquí es donde yo me voy a dedicar a aplicar la estrategia. Como lo ideal es ganar en Steem sin necesidad de inversión, ¿qué estamos haciendo? Que le propongo seguir haciendo lo mismo sin invertir desde nuestro monedero, nuestra cartera, desde nuestro dinero disponible. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar estas monedas gratis también. ¿Cómo lo estoy haciendo en este momento? A través de Eobu. Eobu es una fauce minadora que nos permite minar varias monedas de forma gratuita día a día. Ya yo estoy siguiendo una estrategia de crecimiento, ¿verdad? Así obtener este tipo de monedas para aumentar mi poder de Steem, mi Steempower, dentro de una plataforma Steem. Es así como lo voy a crear combinado. Entonces, el registro es muy sencillo, el nombre y el apellido, el correo, la clave y indicar que no soy un robot. Le damos aquí y ya tenemos nuestra cuenta, verificamos el correo que nos manda. Yo como siempre les recomiendo colocar la seguridad de dos pasos. Entonces, tenemos nuestra cuenta creada. ¿Y qué vamos a empezar a hacer? A crear monedas de forma gratuita para así poder incrementar nuestro Steempower y culminar nuestra estrategia en Steem. Entonces, una vez creado el correo, verificado toda la información, ya podemos aquí nos logueamos, verificamos que no somos un robot, esperamos que se tilde la casilla y le damos a entrar. Como les dije, recomiendo la verificación de dos pasos. Voy a colocar el código de mi aplicación. Rápidamente entramos al dashboard, en la cuenta y miren, aquí nos da un bono de regalo de Doge diariamente, solo por entrar diariamente a la aplicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos acumulando estas moneditas aquí, yo tengo minando en este momento Doge, Litecoin, BitShare, por esto que está aquí de comprar Steem. Entonces, estoy minando BitShare también y Hole. ¿Por qué? Porque yo tengo una estrategia y se la voy a clicar en este momento. Entonces, ¿qué hago yo? Una vez que entro a Eobus todos los días, recibo mi Doge gratis, me voy aquí, cambio el poder de minado, ¿verdad? ¿Para qué? Para implementar este numerito que yo tengo aquí, este es mi poder de minado en este momento. Entonces, ¿qué hago yo todos los días? Me voy a cambiar mi poder de minado aquí arriba y me voy a Pause para recibir poder de minado gratis a través de él. Eso se hace una sola vez cada 24 horas. Entonces, lo que hacemos es esperar que se cargue aquí la página del Pause, colocamos el CACHA que está en este momento y le damos a recibir el premio. Cuando le damos aquí, nos va a decir que nos aprobó esta cantidad en el minado que nosotros hayamos escogido. En mi caso, sigo eligiendo poder de minado y me va a durar por 24 horas. ¿Qué hago yo? Me voy a la cuenta nuevamente. Mire, aquí yo tenía anteriormente 29, ya tengo 30 por el Doge que me dio cuando ingresé a la plataforma y verifico. Mire, me aumento aquí mi poder de minado también. ¿Qué es otra cosa que hago al iniciar? Esto lo hago una vez al día. Esto no ocupa mucho tiempo, ni 5 minutos. Yo estoy aquí diariamente para hacer esto. Tengo Golem, ¿verdad? Está Cripto, se minan relativamente rápido. Y, ¿qué hago yo con esto? A veces mino Golem y a veces mino Bitcoin. Ahorita estoy minando Golem porque me da mayor valor, ¿verdad? Y lo que necesito es incrementar mi poder de minado diariamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un exchange de lo que tengo en Golem, ¿verdad? Le doy aquí en exchange, luego selecciono un Golem. Entonces, él me va a cobrar un porcentaje, pero eso no importa porque yo día a día lo estoy recuperando. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí en mi estrategia? Por 24 horas voy a rentar una capacidad de minado. Miren, él me dice que me va a cobrar un 10% de fee para cambiar lo que tengo en Golem a 24 horas de poder de minado. Esto es lo que voy a recibir. Miren, tengo 0.46 en este momento. Yo le doy a comprar, acepto. E inmediatamente ya he cambiado la cantidad de Golem que tenía por 24 horas de poder de minado, ¿verdad? Entonces, aquí está mi historial. Esto es lo que hago yo todos los días, súper rapidísimo. Y miren, me logueo, me dan mi doje gratis. Luego hago el fauces de poder de minado, me dan mi poder de minado gratis. Y luego hago el exchange. Voy a cuenta nuevamente para así dejar minando varias monedas a través de Diversify. Nosotros aquí seleccionamos. Y aquí están las monedas que yo tengo minando en este momento. Les recomiendo cuando estén comenzando, nada más para la estrategia de Steaming, utilizar BitShare. ¿Por qué? Porque esta es la que vamos a utilizar, BitShare y poder de minado. Porque esta es la que vamos a utilizar para comprar el Steam en la plataforma de Steaming. Entonces, ¿qué vamos a hacer ustedes? Vamos a comenzar con BitShare, ¿verdad? Y con poder de minado. La página les va a regalar un doje gratis. Y ustedes al ingresar lo que van a hacer es el fauce para obtener poder de minado diariamente. Por ahorita eso es todo. Mire, dejo diversificando. Tengo mi doje, tengo mi BitShare acumulando para comprar Steam. Ya cambié mi Golem. Tengo mi poder de minado. Y aquí me indica que por 24 horas tengo rentado esto en minado también. En poder de minado. 24 horas ya comenzaron a transcurrir y eso es todo. Con eso vamos acumulando. Al tener la cantidad de BitShare disponible para retirar, lo que vamos a hacer es retirarlo y comprar Steam dentro de Steam. Esta es la estrategia a seguir para nosotros poder incrementarnos nuestro Steam Power. Y poder alcanzar montos rápidos de ganancias. Que eso es todo, amigos. Espero que les sirva. Y seguimos generando ganancias. Gracias. 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 Gracias.